Hola a todos, un nuevo video para el canal y estamos acá de nuevo, bueno, por primera vez en Valdez Basics in Education and Learning Es un juego, antiguo la verdad, que se volvió a jugar durante los 2018 y 2019 Pero no lo jugué, no ese tiempo, o sea, sí lo jugué a un tiempo, pero no lo pasé ni nada y tampoco lo jugaba mucho Y como nunca me he pasado el juego, lo que voy a intentar es pasarlo Como ven, estoy más o menos enfermo, no sé, que tengo un poquito de alergia, así que me van a escuchar hablando menos o no sé, más bajo, diferente, solo digo eso, pero bueno, comencemos, a ver, comencemos Ok, yo ya he jugado esto y la verdad es que no, no es nada, nada, nada fácil A ver, una más nueve, diez, una más nueve, diez, tres menos nueve, menos seis, ok, todo, todo hice al comienzo Acá nos va al día, acaba el día nos da una moneda Y acá nos damos cuenta de Adon, nos damos cuenta de que nuestro amigo tiene una ortografía pésima Como ven, este problema es muy fácil de entender Como hay gente que no lo entiende, simplemente vamos a buscar una respuesta variada Variada Menos uno Ok, no me dejó, ok, qué mal Valdir tampoco sabe matemáticas Normalmente sigo un camino, pero esta vez tengo una nueva estrategia No sé, no me dejó, ¿Verdira? No me dejó, pero estoy no lo j creepo Ese fue la peor rank que hice en toda la vida. Por si acaso no corro porque ahí puede aparecer el director. Ya casi para salir rápido. Y acá no solo ir de frente a acá sino ir por esto. Uy que suena. Nunca en mi vida escuché ese sonido. 1 más 1, 2, 4 más 6, 10. Y eso también es imposible. Ya muy bien. Ahora creo que podemos seguir. No, 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 no. Ahí está. Me vio entrar al School Faculty. Lo hice para salvarme de First Place. Pero terminé... Oh my god. Oh my god. A ver... A ver este brother no. 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 1, 6-2, 4, imposible Yo diría que vamos bien 8-5 es 3, 7-9 es 2, ok, vamos muy bien creo Ahora solo vamos a usar el coca cola truco No importa, si el director no está acá, todo está bien O sea, no sé si el video, pero por suerte no está por acá 5-3 es 2, 7-7 es 14, esto no Ok, está el first prize ahí, esto también es una pésima suerte Pero si el tipo llega a venir a caer first prize, o sea, me va a empujar Tuve que hacerlo, tuve que hacerlo, era la única opción 4 más 4, 8, 2 más 8, 10 Ya, 7 libros Ahora comienza Ah, salida Me ve y esto, esto es bueno la verdad Porque ahora Baldi va a estar muy lejos de mi Y además tengo segundos para recuperar esta mina Así que Baldi está lejos Y hemos recuperado una salida, así que todo bien Ahí está Ok, va rápido Amigo, el zip, el zip Dos salidas No, 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 mi tío No, 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 no ¡Blaaah! Ok, que bien, que bien, que bien, que bien 7 más 5, 2, 6 más 9, 15, ahí está Ok Oh my god, escucho first place de nuevo Por suerte no está acá el director, supongo Ya no es A menos 5 Soy estúpido, soy estúpido, no sé matemáticas Antes no sé que tengo Era menos 3 Y lo peor es que ahora lo digo, vean Ay, por suerte justo se me acabó la camina ¿Qué? Vine a parar a darme un beso al director Ok Ok Congratulations You've found all 7 notebooks Now all you need to do is GET UP ALL YOU STILL CAN Vamos a necesitar esto Es urgente, la verdad Ahora Vamos a necesitar esto ¡Gotta sweep sweep sweep! Ya esto es el segundo 1 2 3 4 2 2 2 Nooo, el corte delito Nooo, el corte delito Nooo, el corte delito Nooo, el corte delito Es que sí hay Es que sí hay 1 2 3 4 12 Let's play Let's play again The man No, no 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 ¿Empoja? ¿Prafil? No, no puede ser. De momento. ¡Suscríbete al canal!